130 unidades del transporte urbano se reintegraron a sus funciones luego de parar labores como protesta por el adeudo de 50 millones de pesos que los concesionarios tienen ante el IMSS e Infonavit, deuda que afecta directamente a los operadores del transporte urbano. El presidente del Sindicato del Transporte en Cajem, Luis Acosta Cárdenas, dijo que las empresas deudoras son Calmar, Tramo y Tusec, y las unidades que estaban en paro son las 5, 6, 7, 10 y 15, y luego de dialogar con la CTM municipal y estatal, pidieron una prórroga hasta el jueves. Ahorita son 90 mil pesos, eran 125, abonaron 20 mil los señores, pero el problema aquí es que no los quieren entregar, estamos detenidos nosotros, no les podemos entregar los ahorros porque no tenemos completo lo de los ahorros de los trabajadores, es indebido esto, no deben de hacerlo las empresas, es un robo en contra del trabajador, espero yo que ahorita a mediodía cumplan con ese pago, si no el jueves pues estaríamos metidos en el mismo problema. Desde el año 2014 han tenido ese problema y los concesionarios no reciben el pago del IMSS e Infonavit. Vamos a levantar el movimiento que se hizo, lo vamos a ver como un paro nada más, pero regresamos el jueves a esta problemática. El jueves podría haberle paro permanente. Es la última prórroga que se les va a dar al gobierno. Por su parte, el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de la CTM, Óscar Ortiz, dijo que el problema del transporte existe en todo Sonora. Y los concesionarios no están cubriendo, en este caso, ni siquiera lo del ahorro de los trabajadores, que eso ya es un delito. Imágenes y edición de Jesús Félix, Informo para las Noticias, Tomás Valenzuela.